Este año se pretende construir dos pozos de agua para el municipio, en especial uno para la comunidad de Mesa Rica. En ese lugar se abastecen con pipas de agua. Bueno, aparte del mantenimiento que se le debe dar a los equipos, tenemos considerado en este año el cambio de válvulas reguladoras dentro de la red. Tenemos considerado el cambio de un tanque estacionario que está dañado. Y creo hasta donde tengo entendido la perforación de dos equipos nuevos, dos pozos nuevos. Los pozos de agua fueron gestionados por el presidente municipal fallecido, Ignacio Mendoza. Bueno, desde que estaba este, nuestro presidente anterior que falleció, él estuvo haciendo gestiones para que se perforaran esos dos pozos. Y en la última plática que tuvimos ahí con el presidente, creo que la tiene considerada. Humberto Castillo, Noticieros, Nuestra Visión.